La última vez que grabé un challenge para el canal fue hace dos semanas El motivo de esto ha sido porque estas dos últimas semanas han sido las últimas del segundo trimestre del grado que estoy haciendo Y he estado hasta arriba de proyectos La verdad que han sido dos semanitas curiosas, la verdad Y por eso desde que empecé esta temporada el único reto que he hecho ha sido el de la hoja cinética Pero tenía estos dos que vais a ver en este vídeo, que por cierto es el primer vídeo en el que voy a juntar dos retos en el mismo No sé que os va a parecer esta idea, pero ya que eran dos retos que tenía pesado grabar desde que empezó la temporada y no pude por lo que he comentado previamente Pues decidí ponerlos los dos en el mismo vídeo y así creo que puede darle un toque, no sé, a mí me gustó la idea En este vídeo vais a ver tanto el reto del fusil devastador que se introdujo en esta temporada en su versión mítica Como el de la escopeta devastadora que también introducido en esta temporada y también en su versión mítica Las cuales se consiguen de formas muy específicas Para conseguir el fusil tienes que ir a Bastión Brutal, Cantera Cinética o a Ciudad Mega Y derrotar al jefe que aparece después de que se cierre el primer círculo de la tormenta La escopeta va por la misma línea que el fusil, solo que aparte de tener que matar al jefe Tenéis que coger la tarjeta que esté tropea e iros a la cámara que se encuentra en las ubicaciones que he mencionado previamente Y allí podréis encontrar esta escopeta en su versión mítica Así que espero que os gusten mucho las partidas, las cuales os recuerdo que están sacadas de mi canal de Twitch de JosephTTV Así que podéis seguirme por allí si todavía no lo habéis hecho y espero que disfrutéis el vídeo Vamos para allá chavales El jefe este aparece tanto en Cantera como en Bastión y en Ciudad Mega Pero no aparece al principio de partida Vamos a tener que esperar a que se cierre el primer punto Así que tengo que campear sí o sí Así que yo creo que me voy a ir más o menos por esta zona A una zona que esté súper apartada para después irme a Bastión Brutal cuando se cierre el punto y matar al boss Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver la pistola Me interesa pillar armas porque sea para matar al boss Vamos a echarnos la poción de escudo Perfecto Vamos a seguir looteando y a ver qué armas sacamos Yo creo que con esto vamos que chuta Eso sí, voy a ponerme a picar materiales en lo que se termina de cerrar el punto Y a medida que se vaya cerrando el punto vamos dirigiéndonos a Bastión para tener al boss ahí del tirón Solo quiero venir por aquí y esconderme hasta que aparezca el boss Vale, va a aparecer el boss Por ahí, por ahí, por ahí va a aparecer Ojo, ojo, lo quieren matar, ¿eh? No, no pilles el arma Gracias, muchas gracias, crack, muchas gracias Es que normalmente la gente mata al boss para pillar la tarjeta de la bóveda Y pillar la escopeta, pero no pillan el arma Y me quedan 24 personas, tío En lo que yo he estado haciendo la rata para pillar el arma Se han matado tantos, tío Fuera uno Están tirando los drones, ¿eh? Ah, mira, no está por ahí ¿Cómo revienta, no? Hostia, chaval Hostia, mira, tenía un cañón de salpicón este tío Perfecto Lo voy a echar ya porque no me he curado del todo Vale, pues tenemos el arma y de momento vamos muy bien de curas y de materiales Mira lo que me acaban de dar El mejor aumento de todo el juego, acróbata Efectivamente, ahí hay uno ¿Cómo revienta este arma, tío? Hostia puta Este tío está aquí esperándome con una escopeta Entonces, dudo que sea una buena idea bajar a por él Hostia No, este tío no va a salir de aquí Este tío no va a salir de aquí Vamos a pasar de este tío, anda Si no quiere salir de ahí Pero de momento, si está ahí campeando Aunque ahora habrá tenido que salir por cojones Vamos a obviarlo un poquito ¿Qué dices, loco? Aquí uno volando Como lo reviente me parto la polla Tío Llegó a saber que este fusil reventaba tanto Y lo hubiese usado mucho más Yo sabía que la escopeta devastadora era una locura Pero el fusil ahora también, tío Tú, 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 tú Que yo no sabía que este fusil reventaba tanto Tengo que recargar el arma, eh No, me han matado de otro lado Me han matado de otro lado Había reventado al Travis, tío De no ser por el otro Que me había disparado con un sniper de lejos, tío Seguro que la ganaba, tío Iba todo del carajo Vale Vamos a repetir lo mismo de antes, como digo Ya sabéis Hasta la primera zona Bueno, hasta que no se cierra la primera zona Mejor dicho No sale el boss Así que a medida que se va cerrando Vamos pillando materiales Vamos haciendo la ratilla Para no encontrarnos a nadie Porque no puedo matar hasta que no tenga el arma Y ya vamos tirando a Bastión El punto ya se está cerrando Y en un minuto va a aparecer el boss Vale, en teoría el jefe ya va a aparecer Vamos a ir a por el boss Ok Vale, sacamos el arma Por favor La necesito Muchas gracias Pero yo ahora ya no quiero nada con vosotros Porque yo lo único que necesito Es el arma Y ahora me he hecho esto Perfecto Oye, que me están siguiendo estos notas Que no quiero nada Que dejadme Vámonos De aquí anda ya Vamos a ver si vemos alguna personita por aquí Porque me quedan 23 personas En lo que he estado haciendo así Las ratillas Se han matado un montón Y oye A mí me gustaría sacar algunas que Gracias por escucharme el juego Porque quizás este me mata También te digo Bueno Sí, sí, sí Definitivamente me has hecho caso Mucho cuidado con este tío Que la escopeta de combate Está bufeada ahora Joder Joder, que direteada No, viene el otro Viene el otro Vamos a ver Y por aquí anda A ver si puedo reventar de lejos ¡Hostia! Que este tío me había visto Un poco le pegué al menos A ti también Pues que en esta partida Voy jodido de materiales De curas De todo A diferencia del anterior Este tío No sé si estaba FK O que estaba haciendo Pero bueno Joder Menos mal tío Menos mal Vale Este tío Buf Materiales Iba muy jodido Ya este tío Estaba construyendo Mucho igual que yo Igual que el otro Y ya nos hemos quedado Tiesos tío ¡Oh! Vale esto lo cambia todo Madre mía Que suerte acabo de tener Con este aumento tío Que suerte acabo de tener Con este aumento Vale pues me quedan Trece personas Y de momento pues Dos kills La de estos dos notas Básicamente Por ahora Me voy a centrar En simplemente pues Ir matando a los que vaya viendo Siempre que sea posible Claro Picando materiales A intentar ganarla ¡Ojo! Vale Hay que tener mucho cuidado Vamos a ver Voy a tener que Piliéndome de aquí Porque si estos dos están Uno en un árbol Y el otro ahí Yéndose a la gasciner Me van a hacer un sándwich Seguramente Vale Me quedan nueve personas Y no veo a ninguno De estos dos Vamos a pillar una moto Anda Y a ver a dónde llegamos Aquí hay uno Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no he reventado tanto Ojo cuidado con los snipers Que a mí antes me mataron Precisamente por eso Igual que antes Sí Exactamente igual que antes Otro con sniper de otro lado Joder picho Estoy jodido ya Joder picha Qué rabia hermano Intentando centrarme en un nota Para que luego después Me venga otro dispararme Venga que quiero sacar alguna kill Que me quedan cinco Coño ¡Oh! ¡Por favor! Esta kill es mía Venga Voy a llevarme la corona Anda Y aquí que tenemos Dos peces Pues mira me voy a llevar Dos peces de momento Vale por ahí hay gente peleándose Vámonos Vamos para allá Mira lo veo Lo veo por ahí Son dos me parece El que ha disparado atrás Puede ser el que me disparó a mí antes Muerto Me he llevado yo la kill Me he llevado yo la kill Que era suya Pero bueno Vale Vale Ok Pues No sabría muy bien Qué hacer ahora La verdad Mira 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 El otro está apuntando Creo que Creo que le está apuntando A lo otro tío Vale El otro me está apuntando A mí Ojo Lo acabo de oír Casi crack Hay que moverse Ya estaba tardando en rusharme Hostia ¿Qué pasa? Se lo cargó Se lo ha cargado este tío Me lo podía haber llevado yo Hostia Hostia Buenísimo Me han dado la kill Me han dado la kill Me han dado 5 kills Vale Lo maté de caída tío Con el puta fusil Este tío Pero tío Todo el mundo se deja este fusil Y es buenísimo Ahora me he dado cuenta tío Pues nada Tenemos el primer challenge Que quería hacer hecho Ahora vamos a ir al de la escopeta A ver si sale Vale Creo que voy a ir a cantera Pero obviamente no voy a ir directamente a cantera Porque el boss no va a estar Yo creo que voy a caer más o menos por aquí Y ya después tiraré a cantera Cuando se empiece a cerrar el primer punto Es que sabe Me interesa matar al boss Y luego después coger la tarjeta Para abrir la cámara Así que tengo que tener la suerte De que no haya nadie Hostia tío Que buen aumento colega Que buen aumento tío Sigue dando gente en cantera Las estoy escuchando Voy a tener que ir acercándome Siendo lo más discreto posible Para que no me vean Hostia tío Lo que quiero es el boss Que acaba de aparecer ahora Pero con toda esta gente aquí Me va a costar mucho matarlo Sin que me vean Vamos a matar ya Este cabrón anda Aunque me van a ver los otros ya Vale, tengo que sacar La tarjeta Y irme de aquí Están teniendo PvP tío Creo que es mi oportunidad Ahora que están distraídos Oh La pillé tío La pillé Me voy de aquí Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí ya Que por aquí están los notas estos Cuidado que no han podido ir muy lejos Por ahora no los veo Así que voy a meterme en el punto Y ya después tendré que centrarme En matar un poquito más de cerca Vale, vale, vale Mira, mira, mira Está por aquí Perfecto Sí Me había visto tío ¡Hostia! Madre tío Iba a ir a por él Era mi kill hermano ¿Quién ha sido el que le ha dado? ¡Epa! ¡Fiera! Ojo, ojo, ojo Se quiere abrir el depósito Ojo, cuidado eh Así soy hermano Oh, ahora me vas a pillar la altura a mí Los mats, cabrón No me he fijado Igualmente esta partida era una basura Esta partida Esta partida va mal No me rayo tampoco Vamos Solo te quiero matar a ti Todos los demás me dan igual Solo quiero pillar esto No veas los bots tío Que farrucos se ponen Hijos de la grandí ¡Tío! ¿Eso es un bot o es otra persona tío? Ah, que era un tío Tócate la puta polla, colega Hijo de la grandísima puta ¡Qué cabrón! Tío hermano ¿Qué está pasando ahora? ¿Tú no te has dejado la... No, claro que sí Me ha matado con ella ¡Maltita sea! ¿Por qué me marca? ¿Por qué me tiene que marcar? Nada más tío Llego a Bastión ¡Qué pesadito es el cabrón, eh! ¡Qué pesadito es el cabrón! ¡Qué pesadito es el cabrón! ¡Qué pesadito es el cabrón! ¡Qué pesadito es el cabrón, eh! ¡Qué pesadito es el cabrón! 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 Bueno, creo que por hoy está bien. A ver si mañana me puedo poner a intentar el reto de la escopeta. Que tengáis un buen día barra noche. Vale, creo que voy a probar a ir a Cantera. Vamos a caer en la torre esta y luego después nos vamos picando y tal. Y ya después queremos para Cantera. Si no viene nadie, puede estar violado. Estamos casi a full de madera, ¿eh? Lo que pasa es que aún falta un minuto y medio. Hostia, se están disparando por allí también. Buah, buah, ya me voy de aquí, ¿eh? Voy a intentar camuflar un poquito más porque de verdad, si me ven, ya estoy sentenciado. O sea, está perfecto. Y esto, vale. He escuchado gente antes de por aquí. Puede ser que quizá estén intentando hacer lo mismo que yo. Uf, tío, que se está moviendo el jefe como una espindalga, tío. Vale. La cámara está por ahí y ahí arriba hay un sniper. La tengo. Vale, 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 vale. Ok, 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 ok. Vamos a tener que salir de aquí. Vale. Ok. Mucho ojo, ¿eh? Que pueden estar por aquí. En cualquier parte. Hostia, están por ahí todavía. ¿No le doy? ¿Hola? ¿No le estoy quitando ni 15 aunque sea? Ah, vale, 50. Esto me cuadra un poco más. ¡Oh! Qué buen tiro le he metido en la cabeza. Vale. No voy mal de materiales, aunque podría ir mejor. Tenemos la delta, así que vamos a aprovecharlo y vamos a intentar ir siguiendo el punto, vaya. Gente por aquí peleándose, ¿eh? Ojo, cuidado. Mucho ojo, ¿eh? Con estos. Vale. No juego, tío. Me cago en la madre que me parió. De locos. Oh, madre mía, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hago con mi puta vida, tío? No juego en la madre que me parió. Ojo en la madre que me parió. Quedan 10 personas, ¿eh? Ey, 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 persona curiosa por ahí, mucho cuidado, ¿eh? Se está yendo para ese otro paro. Yo creo que voy a ir picando un poquito y demás porque no voy muy bien de madera, que digamos. Puedo intentar sacar un poquito más de materiales para que luego después no escasee. ¡Hostia! ¡Cuidado! Este tiene una escopeta como la mía, puede ser, ¿eh? Efectivamente, ya salió. ¡Uf! Ahí me ha pegado una buena, ¿eh? ¡Qué capullo! Se está echando salpicones, tío. Se ha puesto a full de nuevo. Y una de estas... ¡Oh, qué buena, tío! Este era el que vi que se fue antes, ¿eh? Lo que pasa es que después vino por mí. Me quedan tres personas. A ver, yo creo que aquí estoy en el punto, un poco al borde, pero creo que entro. No, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¡Uy, madre mía! A ver, voy a tener que volar hasta allí aún así. Vale, pues creo que están los tres ahí, ¿eh? Y eso no me inspira confianza. No creo que sea buena idea meterse ahí. Vale, vale, vale. Va a rushearme. ¡Pero épico! Nada, 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 nada. Esto es épico, brothers. ¿Ves? Efectivamente. Vale, el punto cierra por allí. Pues voy a moverme ya. ¡Vale, no! El otro se ha movido ya. F. Y el tío está ahí arriba. Apuntándome. ¡Ay, ay, ay, brother! ¡Uh, venía por mí el capullo! Y el tío está ahí arriba. Están pegándose de arriba y el otro está en el arbusto Me estoy quedando sin materiales ya, tío Me cago en la leche Este tío, este tío, de verdad Qué cansino, qué hombre De verdad, qué persona Qué mala pata, tío Qué mala pata, tío Se ha perdido la tormenta Se ha perdido la tormenta Se ha perdido la pena Se ha perdido la tormenta Se ha perdido la tormenta Escuchadme, chavales, ¿puedo ponerme el micrófono en el corazón ahora mismo y se pueden escuchar mis pulsaciones? No sé si se han oído mis pulsaciones, no suena, no, no suena, ¿no? Qué nervioso me he puesto, tío, 5 kills, al final no me dieron la kill del último pero porque no le he podido hacer daño Estaba ahí todo el rato moviéndose como una sabandija, aún así se la he jugado, tío Dios, tío, qué buena, vale, pues tenemos hechos los dos putos retos, tanto el del fusil como el de la escopeta en versiones míticas Gracias a todos por haberme visto el día de hoy, espero que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo, tanto el reto del fusil como el de la escopeta Y nos veremos en el próximo, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!